Como ya lo vieron en el título de este video, me voy a someter a una cirugía estética. Me estoy muy nerviosa, me estoy muy nerviosa. Me pregunto cómo va a reaccionar Kima a tu operación. Como pueden darse cuenta, ya me dieron de alta. Ya vamos en camino al departamento para ver a mis hijos y ver cómo reaccionan al verme. Mira, mamá. Mira, mamá. Mira. A ver, tú. Di hola. Dile hola. 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 ¿Cómo están? Sí, mira, bien. Grita fuerte. Di. Hola. Hola, tío. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Nos vamos a hacer muy bien. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres mover parte de esta linda familia que tanto amamos familia Kuki. ¡Love! ¡Uh! ¡Ea! ¡Siiiiii! Con mamá también, con mamá también porque va a durar muchos días sin poder saltar. ¡Ay, Dios mío! ¡Familia, familia, familia! El día de hoy, pues nosotros estamos un poco nerviosos. Bueno, yo más que nada, estoy súper nerviosa, tengo un poco de miedo porque, como ya lo vieron en el título de este video, me voy a someter a una cirugía estética. ¡Familia, el fin último momento! Uy, no saben, yo se había esperado este momento desde hace mucho tiempo. Yo ya en un anterior video de hace muchísimo tiempo, mamá, de mi amor, de mi amor. ¿Aquí? ¿Brinca? ¿Otra vez? ¿Brinca su papá? ¡Ea, ea, 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 ea! Oigan, como les estaba diciendo yo, en un año de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter como a una cirugía de, pues, aumento de busto, ¿verdad? Porque no estaba yo muy conforme con las que Diosito me mandó. Estaba muy chiquita. Yo lo único que puedo decir es que es difícil complacer a una mujer, es por eso yo no me preocupo. Es difícil, la verdad, pero bueno, el caso es que nunca me lo superé porque después dije, bueno, ya equis. Pero ahora, después de mis embarazos, madre, mi amor, después de amamantar, después de todo eso, pues, lo que tenía se me hizo así como un poco triste. Sí, como una pasita. Sí, como una pasita, o sea, de amamantar, de una cubita. ¿Según tú se te pusieron triste? Sí, se entristecieron. Yo las veo hermosas, la verdad, a mí me gustan así como están. Yo sé que nadie me lo preguntó, pero igual. La comida, un segundo. Bueno, hola. Y bueno, familia, pues, como les decíamos, me voy a someter a una cirugía el día de mañana. Por eso estamos más nerviosos porque ya es mañana, o sea, ahorita solamente vamos a dormir y mañana en la madrugada a las 6 de la mañana yo tengo que estar en el hospital ya listísima para la operación. ¡Oh, Diosito! Yo estoy muy nerviosa, de verdad. Tengo un miedo, pero yo sé que todo va a salir bien. Por favor, déjame mucha suerte. Por favor, por favor, por favor. Mientras tanto, Kima. Diles, ¡ah! Tírenle un beso, tírenle un beso. Hace mucho que no le das un beso. ¡Ay, qué beso tan hermoso! ¿Quieres un niño, mi amor? ¿Quieres un niño? ¿Ya es Vivi? ¡Hola! ¡Ella es Kima, la acrobata! ¡Ea, ea, ea! ¡Está loquita, Vivi! ¡Tápate! ¡Tápate y ya lista para dormir, por favor! Sí, venga, porque lo tenemos que levantar temprano. Bueno, pues no se la metí. Hola. Dile buenas noches. Y bueno familia, pues eso no es todo. También me voy a hacer unos arretillitos en mi cuerpo. Ya saben, es que el proceso de una embarazada es difícil. Recuperar tu cuerpo otra vez es difícil. Aunque yo creo que lo ha recuperado demasiado bien para tener dos hijos. Yo siento que está demasiado bien. ¿Ustedes qué opinan? Comenten si creen que se ve excelente. Pero bueno, como a las mujeres no se complace, con nada, literal. Dios les da cejas, ellas se las maquillan. Dios les da ojos normales, ellos se ponen pupilentes, se ponen pestañas. Dios les da su cabello, ellas se las pintan. Dios les da sus atributos. Ajá, sus melancitos. Y eso, las quieren moldear. Y no pasa nada, son libres de hacer lo que quieran porque es su cuerpo, es su decisión. Yo por eso no me preocupo por complacerla, porque ni Dios la pudo complacer. Imagínense yo. O sea, Dios sí me complaceó, me complaceó, pero pues la vida me fue quitando esos pequeños atributos. No, yo creo que está súper bien, pero pues nada, o sea, si se lo preguntan, yo la apoyo. Y si tú quieres hacer lo que quieras hacerte, ¿eres libre? Ni siquiera tienes que dar explicaciones porque es tu cuerpo, o sea, si alguien... Es mi cuerpo, es mi vida, todo. Te dice, ah, qué operada, qué esto. Son personas realmente con cerebro demasiado chico, son personas que realmente no han aprendido de respeto de que todos podemos hacer con nuestros cuerpos lo que queremos. Si a ti te gustan los tatuajes... O a ti no te gustan los tatuajes, no tiene nada que ver. Con tu gusto, esa parte. Si a ti no te gustan los tatuajes, yo me lo puedo hacer porque es mi cuerpo, o sea, yo no te estoy haciendo nada a ti. Lo mismo con ella. Yo no le estoy haciendo daño a ninguno de ustedes que me están viendo, a ninguno. Así es. Es mi cuerpo, yo voy a hacer con mi cuerpecito lo que yo quiera. Pero denle like a este video si quieren que la pintura mayor suba una foto de su antes y su después. Eso sería muy cool, eso sería cool. Si me animo a hacerlo, si es que llega a un millón de likes, tomas una foto de tu antes y después... ¿De qué? Me la voy a tomar, me la voy a tomar. A ver, subes, fuera. Si ustedes quieren que la suba, yo la subo. Ella la suba. Un millón de likes y esa foto va a ser de arriba. Ay, bueno, estoy muy nerviosa. Voy a ser muy nerviosa. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Voy a estar como siempre en tu operación. Mi operación. Digo como siempre porque en las dos cesáreas he estado en... En la operación de nariz, en el tipo de brazo, todo eso, él estuvo ahí presente conmigo. Espero no desmayarme esta vez, porque es difícil, amigo. Es que esta... De esa manera, ustedes la ven. De una manera, pues bien. O sea... O sea, no me van a ver así como de... Ajá, mutilada, pues. Eso está feo, es traumático, pero... Lo que pasa es que esta operación también es muy... Como que una paratosa. Claro. Es mucha sangre la que sale. Lipotransferencia. Lipostrucción, lipotransferencia, gusto. Todo... Oh, sí voy a estar un poquito, un poquito. Muy masacrada. Así es. Va a pasar muy rápido, de verdad. Ahorita las recuperaciones son mucho más rápidas. No sé por qué razón. Tal vez es diferente el proceso de la cirugía. No lo sé. Pero ahora la recuperación es más rápida que antes. Yo cuando me operé la nariz, rápida me recuperé. Espero esta vez no hacerle... Así se va. Y pues bueno, yo creo que... Deberías de descansar. Sí, tenemos que descansar. Todos. Tú también vas a estar muy cansado para mañana. Voy a estar grabándoles todo el proceso de la lindura mayor. Ella posiblemente no va a estar como que en la mejor disposición de estar grabando, pero yo voy a grabar todo lo que pueda para ustedes. Él va a ser el encargado de grabarles todo lo que se pueda. Así es. Y me pregunto cómo va a reaccionar Kima a tu operación. Pero sí que está un poco dramática, ¿no? Hablaste. Tampoco es que va a haber muchas angustias. Me va a ver con ventas y esas cosas o con... Vamos a grabar la reacción de Kima al ver a su madre operada. Lo que más me da tristeza es que no voy a poder cargar a mis hijos como en unos 15 días. Me da mucha tristeza, me da mucha tristeza. Pero para eso tiene un padre con brazos fuertes. Yo los voy a cargar, yo me encargo, mi amor. No pasa nada. Oigan, y en ese momento... Ya cumplí dos años ya. En el nivel de ti. Justo lo iba a decir. Se va a cumplir dos años y me ve aquí ya. Ya voy a cumplir dos años ya, mi amor. Oigan, hoy es el 5 de julio. Faltan 7 días para el cumpleaños de Kima. Solo 7. Bueno, hasta 6. Pero yo espero que ya pueda caminar muy normal y ya pueda hacer muchas actividades. Dale un abrazo a tu mamá, se va a operar mañana. Mira, va a llevar a tu mamá. Dale un abrazo, mami. Dale un abrazo, pobrecita. Pobrecita. Mía, mamá. Mía. Mía. Qué hermosa mi plena. Te amo cuando lo mites. Te amo mucho, mi amor. Te amo mucho. Te amo. Kima, Kima. Cuenta, me voy a esconder. 1, 2, 3. Pero en inglés, en inglés. 1. Cuenta, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. Qué mal. No, esta Quimita no anda concentrada. No está concentrada, está pensando en otras cosas. Está feliz porque ahorita no estamos en nuestro departamento. Nos estamos quedando en un departamento que está muy cerca del hospital para mañana y unos temprano. Porque nuestra casa quedaba muy lejos del hospital, así que. Lo mismo que aplicamos para la cesárea de Juanito, lo aplicamos igual para mi operación mañana. Muy bueno. Yo creo que esta cocodrila tiene que descansar. Sí, familia. Cocodrilita. Estas sonistas me las pidieron para la operación. Por eso las traigo. O sea, vamos a perder. Yo creo que ya tienes que descansar a más. Sí, yo también creo que tenemos que ir. Porque tienes que ir con el mayor reposo posible. Más de con todo. Bueno, familia, nosotros vamos a descansar. Mañana les grabamos tempranito. En cuanto nos despertemos, ya habrá que pasar para ir al hospital. Sigan viendo. Buenas noches. Familia, llegó la hora. Ya nos tenemos que ir al hospital. Pero bueno, acompáñenme. Vámonos. 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 Y bueno, pues así se ve la lindura mayor Antes de su operación ¡Chequenla! ¡Béalo, chavales! ¿Qué tal? Yo espero cambiar mucho Pero bueno, familia Ya estamos en la habitación Solamente vamos a esperar al doctor A que llegue a los enfermeros A que me traigan mi bata A que me pegan todo Mientras, yo creo que voy a hacer unos cuantos tictos ¡Listo! ¡Estoy amendo, familia! ¿Hidalgo? ¿Estás bien? Estás quedando súper bonita Descansa Familia, pues desgraciadamente No pude entrar a la operación de Kim Pero bueno Lo que me consuela es que su prima Cecia Así pudo estar en la operación Estuvo ahí pendiente de ella Al parecer todo salió bien ¿Algo que nos quieres informar? Gracias doctora ¿Estás haciendo? ¿Ya la cándale a su ticulo? Sí, todo salió bien Quedó súper bonita Muchísimo mal de lo que ya estaba Entonces eso que es Ya otra maravilla en este mundo Ya lo era Ahora lo es más Y pues nada Aquí estamos en la habitación Esperando a que traigan a Kim Ya su operación terminó Este Al parecer todavía no la traen Porque no se ha despertado Pero ahorita que despierte La van a traer Y vamos a ver pues cómo se siente Espero que se sienta bien Espero que no le hagan a tanto Así que Sigan viendo ¡Uh! Miren quién está llegando A la habitación Oh bebé Mi amor ¿Cómo te sientes? Bien ¿Tú entras así? No, no pude ¿Tú entras así? ¿Tú entras así? Sí ¿Te sientes bien? Tornó un poquito Pero bien Venga, venga Duerme, duerme Descansa Cierra tus ojitos ¡Verdad! Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno, ya vamos en camino al departamento para ver a mis hijos y ver cómo reaccionan al verme. Yo no creo que tengan mucha reaccionan al verme. Pero Kima, no vas a ver que ahora sí como... ¿Por qué no se mueve mi mamá? Ajá. ¿Qué está pasando? Pero bueno, vamos a ver cómo reaccionan aquí. Acompáñenme. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira quién llegó, mami. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Quiere que la acargue mi bebé? ¿Cómo estás, mi amor? Vamos a ver eso, mi amor. Ay, mi amor. Como te extrañé, princesa. ¿Estás feliz de verme? Sí. Ay, qué bueno, mi amor. ¿Estás feliz? Mira, mamá. Le duele. Mira, mamá. Mira, mamá. Mira. Por eso no te puedo cargar, mi amor. Mira cómo está tu mamá. Ya cambió de cuerpo. Le duele. No puedo cargar, mi amor. Pero pronto te podré cargar, mi reina, ¿ok? ¿Sí? Dale un besito aquí para que no le duela. Ay, te amo, mis cielos. Eres un amor tú de niña, mi amor. ¿Dónde está mi hijo, mi mini JD? Mi chiquitito lindo. ¿Cuánto te extrañé a ti también, mi amor? Te amo tanto, mi amor. Ay, mi amor. Les voy a dar mucho amor. Familia, estoy en casa al fin con mis hijos. Estoy muy feliz. O sea, me siento mejor de estar aquí, la verdad. Casi no me duele nada. Mis hijos me curan todo mi medicamento. Adiós. Adiós.